Soy Alejandro Peralta Biersi, Ministro de Tecnología y Comunicación del Paraguay. Estamos enmarcados en Paraguay en el desarrollo de una ambiciosa agenda digital donde uno de los principales ejes y consignas es acortar la brecha digital, conectar a los no conectados y para ello entendemos que los primeros pasos a dar es como la construcción de un edificio, uno construye desde los cimientos, desde el inicio de la obra y lo que estamos abocados es ahora a dotar al país de una infraestructura de primer nivel a través de una red nacional de fibra óptica donde a través de eso podemos llegar a todos los rincones del Paraguay, conectar escuelas, conectar espacios públicos libres de internet, libre de internet, de gasto de internet, hospitales, comisarías y a través de esa conectividad mejorar el acceso de todos los paraguayos a la tecnología, a la información y por sobre todo la cosa a lo que es el mundo de los beneficios que arroja internet. También estamos con la conectividad hacia los cables submarinos que como saben Paraguay es un país mediterráneo y hoy no tenemos una salida soberana a los cables submarinos, entonces estamos trabajando con los países vecinos, Bolivia, Argentina y Brasil de manera a conectarnos y a tener soluciones rápidas de despliegue de fibra que nos permitan como país tener una salida soberana a los cables submarinos. No queremos quedarnos atrás en la implementación del 5G en Paraguay, estamos planificando ya en este gobierno a partir del año que viene ya hacer las primeras pruebas con zonas delimitadas de 5G, estamos hablando ya con la industria de telecomunicaciones de manera que empiece a prepararse, a ver las medidas que tiene que tomar el gobierno también disponibilizar las frecuencias para 5G, de manera que podamos ya el año que viene tener las primeras zonas de pruebas piloto, de manera que eso sirva de aprendizaje y que podamos ya a partir del 2022-2023 empezar ya a desarrollar un mayor despliegue con mayor estructura en la propuesta de todo el sector privado en 5G. El Paraguay está apostando a digitalizar todos sus trámites de gobierno al futuro, queremos llegar a que el ciudadano y que las empresas puedan realizar el 100% de sus trámites en línea y eso es la gran apuesta del Paraguay como política de Estado a futuro, de manera a disminuir la burocracia, a mejorar la transparencia y por sobre todas las cosas mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que ya no tengan más que trasladarse para conseguir sus documentaciones, que no tengan más que trasladarse para hacer sus trámites de sus empresas y nosotros vemos hacia ahí que va el futuro. Realmente un país 100% digitalizado en cuanto a sus trámites y en cuanto a sus propuestas, de manera a que podamos estar a los niveles de estándares mundiales y podamos ser un país visible para las inversiones y esa es nuestra gran apuesta como gobierno futuro. Elevar la calidad de vida de los ciudadanos y mejorar el clima de negocio y mejorar los resultados de las empresas. En telecomunicaciones, tanto el gobierno como el regulador como el sector privado, tenemos que unirnos, tenemos que trazar las metas a futuro y de ahí empezar a ejecutar lo que nos proponemos. Todos juntos para que el país tenga un estándar de telecomunicación propicio para la mejora de los negocios, para el acceso al 100% de los ciudadanos y para que podamos recibir un gran flujo de inversión extranjera ya que Paraguay tiene que ser una plataforma de negocio para los distintos mercados como son los mercados asiáticos, los mercados europeos y el resto de Latinoamérica.